El director de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra universidad, el doctor Carpizo, como todos sabemos, un abogado distinguido, le aportó mucho a la ciencia jurídica, un destacado universitario, el pésame para la comunidad universitaria y a todos sus familiares. Lo segundo es convocar a todos los que participan en las redes sociales porque ha llegado la hora de informar a los ciudadanos sobre lo que significa esta campaña, la importancia trascendental de esta campaña presidencial. Está en juego el destino del país, el futuro de los mexicanos, de las nuevas generaciones en particular, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y se tiene que informar a los ciudadanos para que no logren su propósito los que quieren, mediante la mercadotecnia, mediante la publicidad, imponer al próximo presidente de México. que no vuelvan a engañar al pueblo de México. Ese debe ser el propósito. No más engaños, no más mentiras. Que no sea a través de la televisión como se decida quién debe gobernar el país. En ningún momento se justifica el que con la publicidad se suplante el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades. Menos en estos tiempos definitorios. Por eso llamo a todos los integrantes de las redes sociales a informar. Porque en nuestro país, desgraciadamente, no se garantiza el derecho a la información. Ahí está la clave de todo. Por eso han venido posicionando, colocando a Peña Nieto. Han hecho de este personaje una telenovela. mucha gente no sabe realmente lo que representa. Porque todo es un empaque con un producto chatarra adentro. Bien adornado, bien arreglado. Todo a través de la mercantilía. Un producto que resultaría muy de ayuno para el país. Ahora se atreve a decir y esto es lo que se maneja en la publicidad que representa un cambio con rumbo. Con rumbo a dónde? Con rumbo al despeñadero. porque él es representante del grupo que ha llevado a México a la actual tragedia nacional. Tenemos que decirlo, tenemos que hablar con toda claridad. Él representa la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por eso en las redes sociales se puede hacer una extraordinaria labor de información. Porque repito ahí está la clave de todo. Hay una televisora que no saca nada que no le convenga a Peña Nieto. No cuidan, no lo tocan ni con el pétalo de un arroz. Hace poco el cardenal de Sanomar Íñiga de Calisto dio un punto de vista sobre Peña Nieto. Se supo en algunos vídeos, pero no salió nada en la televisión. No fue notado porque no les conviene a los que están patrocinando a Peña Nieto. Eso sí, y una declaración de Gerardo Fernández Loroña haciendo uso de su libertad un punto de vista que respeto y fue en esa televisora nota todo lo que significa puntos negativos para nosotros se difunde. Lo que puede afectar la imagen de Peña Nieto, esta imagen cuidada de mercadotecnia de ir introduciendo al mercado un producto de Uyatarra se cuidan. Entonces en las redes sociales se puede hacer una muy buena labor de información. Decirle a la gente que es hablar con la verdad no es mentir no es calumniar. Decirle a la gente que hay dos proyectos de la acción dos caminos o más de lo mismo que es lo que representa Peña Nieto más corrupción más injusticias más desempleo más inseguridad más violencia o un cambio verdadero que no nos queremos con el remordimiento de conciencia de que no informamos a los ciudadanos hay que informar esa debe ser la tarea de todos informar a los ciudadanos porque no hay información se ignoran muchas cosas hay que refrescarle la memoria a la gente porque se piensa que Peña Nieto salió de la nada no se conoce por ejemplo que fue secretario de la administración de Montiel no se sale nada de eso porque no sale en la televisión miren cuánto daño causa el control de los medios de comunicación el que no se democratice en los medios de comunicación que esto es nuestra propuesta vamos a garantizar el derecho a la información no se va a expropiar ningún medio de comunicación solo va a haber competencia para que de esta manera con la competencia se abra paso la verdad porque actualmente repito muchas cosas se desconocen por eso insisto es fundamental informar en todos los sondeos de opinión ojalá esto se diga cuando se le pregunta a la gente en nuestro país cómo se entera de las noticias el 80% se entera por la televisión y si la televisión está controlada pues entonces es la televisión la que domina y ahora resulta que con la televisión quieren imponer al próximo presidente de México por eso es muy importante que todos informemos un llamado respetuoso para que quienes están en las redes sociales que es un medio de comunicación alternativo nos ayuden a informar el objetivo es informar 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 para que el ciudadano tenga todos los elementos y pueda elegir libremente a su autoridad porque esa es la verdadera la auténtica democracia eso es lo que yo quería comentarles y agradecerles mucho porque este es el segundo día y están aquí todas y todos ustedes independientemente de esta crítica respetuosa a ciertos medios de comunicación porque no generalizo quiero también hacer un reconocimiento a ustedes trabajadores de los medios de comunicación periodistas taparógrafos fotógrafos todos los que trabajan en esta importante fundamental tarea de informar a los ciudadanos señor como parte de esta crítica que hace usted podría o va a incrementar su actividad en las redes sociales en el twitter para informar porque hasta ahorita vamos sube nada más digamos notas o información sobre usted pero va a criticar ya a sus adversarios va a incrementar su actividad vamos a a que siempre haya más información pero quienes están en las redes sociales tienen información suficiente porque hay gente informada y avispada muy inteligente pero el llamado es para que se intensifique la labor de información miren cuando Peña Nieto no supo decir los títulos de los libros de tres libros en las redes sociales se difundió mucho la noticia pero como en la televisión no salió se dieron obligados porque al segundo día tercer día eran unas noticias de esas como de 20 segundos un flash no se enteró la gente ¿saben cuántos saben que Peña Nieto no ha leído ni tres libros ¿saben cuántos lo saben en el país? el 20% de los mexicanos el 80% no saben nada y les puedo dar otros datos el 99% de los mexicanos no saben de cuánto es el presupuesto público es dinero de todos que si viviésemos en una verdadera democracia y que si hubiese información esto se sabría al dedillo porque estamos hablando de dinero de todos entonces si estamos ante un grave problema de falta de información y que es la base de la democracia que es lo que permite que pueda haber una auténtica una verdadera democracia la información el acceso a la información yo toco este tema porque es el colmo que mediante el control casi absoluto de los medios de comunicación se quiera imponer al próximo presidente de México es gravísimo porque sería más de lo mismo sería estar apostando por entero a la destrucción del país si fuese un asunto menor si fuese el que está abierto a una alcantarilla y que un automovilista pasa y se le ponió la llanta o se le afectó el ring pues es lamentable pero no tiene la misma gravedad de buscar a través de la manipulación de la publicidad de la mercadotecnia con el próximo presidente de México este es un tema para debatir no es posible esto se dé de ahí expuse varios ejemplos no estoy exagerando ni mintiendo ni engañando estoy hablando con la verdad como competitividad y como ciudadano independientemente de que lo tengo que hacer como candidato estoy obligado a decir lo que pienso sobre este asunto ya no se debe seguir callando porque que significa seguir aceptando toda esta manipulación pues significa mucho dolor mucho sufrimiento para millones de mexicanos no tendría que haber un cambio de estrategia un mayor incremento de actividad en las redes sociales bueno preguntarle compañera por parte de ustedes y también preguntarle si estarían dispuestos a hacer por ejemplo lo que están haciendo los panistas de salir a dar números por respecto a Enrique Peña Nieto informar a la población ¿quién es Enrique Peña Nieto según algunos estados de gobierno? llevarlo a cabo pero yo creo que con los medios porque si se hacen las redes sociales se puede lograr que se abra la televisión se puede lograr eso cuando los libros del Peña Nieto el primer día no cerraron nada creo que hasta el segundo o tercer día porque ya en las redes sociales estaba eterna entonces es algo parecido lo que hay que hacer ahora nosotros todos los días informamos todos los días estamos informando es más llevamos cinco años informando nada más que no se difunde lo que decimos la imagen que hay es una imagen de nuestro movimiento y de mi persona distorsionada porque a diferencia de Peña Nieto a través de la televisión se hizo de mi persona una leyenda negra porque como tiene el control de los medios ellos deciden a quien alaban y a quien destruyen entonces si es importante que se sepa por las circunstancias en que está nuestro país no es informarles todos ustedes son amantes de la libertad o no queremos la libertad vamos a vivir en la censura vamos a aceptar la manipulación creen que eso es lo que le conviene a nuestro país no yo no le estoy pidiendo a ustedes que como parte de los medios de comunicación como trabajadores de los medios de comunicación hagan una protesta por no garantizarse en México el derecho a la información no estoy nada más ejerciendo mi libertad de seguir expresando y repito no es con ustedes todo mi respeto para ustedes no es con los trabajadores de los medios de comunicación y tampoco estamos viendo a los que controlan las televisoras como enemigos son adversarios pero si están metidos hasta la cocina en este asunto pues que no quieran aparecer como que ellos no juegan como que ellos no saben nada y echarle la culpa a otros cuando ellos están detrás están moviendo ¿Este fenómeno mercadológico no también está beneficiendo a Vázquez Mota candidato? Sí, es en general pero el modelo más acabado de mercadotecnia de política es Peña Nieto díganme ustedes si recuerdan una frase de Peña Nieto una idea nada es lo que ha hecho la televisión una telenovela y es muy grave para el país lo tenemos que decir bueno pues me dio muchísimo gusto y mañana nos vemos ¿Este mayor uso de las redes sociales va a venir de su parte o va a contratar por ejemplo estos que les llaman los robots de ITER no, no, eso no yo creo en la gente creo en el pueblo y creo en particular en quienes están en las redes sociales que son mujeres, hombres muy inteligentes licenciado no eso lo hago usted llamado el ITER dice que si más debates siempre y cuando se pongan de acuerdo ¿cree usted que esto pueda llegar a darse? pues ojalá y acepten que haya debates esa es otra prueba de que controlan los medios de comunicación y que no les conviene que se sepa que no tienen sustancia es introducido en el mercado un producto de chatarra y engañando ¿y cuál fue la propuesta de la coalición? porque sabemos que el PRI lo que propuso fue que no fueran dos horas sino 90 minutos o sea bajarle el tiempo a los debates ah pues por lo mismo qué bueno que estamos tratando el tema y ahora ni siquiera quieren que haya tiempo en el debate entre menos mejor Raquel este voy a decir dos o tres cosas cambio con rumbo no viendo las manos otros este se rían ¿no? ahí se están riendo y ya como si fuese una cuestión de fatalidad lo que está de por medio es el futuro del país pero el IFE lo avalaron ah porque este no existe democracia plena estamos por eso buscando que haya una verdadera una auténtica democracia estoy hablando yo creo que coincidimos porque ustedes son comunicadores coincidimos que la base de la democracia es la información ¿cómo se elige? pues con información y si no se informa porque no le conviene a los que patrocinan a Peña Nieto que al final de cuentas es apostar para que nada cambie es lo que se llama el actopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambien para seguir igual entonces vamos a estar informando en caso de los debates que nos pregúntas ojalá y se acepten más debates muchos temas vamos a el debate sin el de pronto hay que estar ahí leyendo y fingiendo fíjense a qué grado de manipulación se ha llegado aparentemente en un discurso está leyendo la pantalla pero como está hecho para la televisión la gente que está detrás del televisor no se da cuenta puede llegar a pensar que su nombre es muy inteligente bueno muchas gracias Andrés ¿cree usted que la mayoría de las impuestas independientes lo ponen arriba sin embargo las impuestas profesionales todo lo contrario? y eso se lo dejamos a los ciudadanos yo tengo mucha confianza al pueblo de México y es mi apuesta yo creo que aunque el pueblo lo pueden engañar una vez dos veces no lo van a poder engañar toda la vida y ahora ya es el momento y estoy seguro que la gente va a responder desde luego hay que acercarle la información y ese fue el tema de esta mañana me dice César vamos a estar hoy en Trajubulto Jalisco salgo ahora a Trajubulto Jalisco vamos a tener un acto por la mañana mediodía y a las 5 de la tarde vamos a tener otro acto en Ilajuato Guanajuato nos vamos a quedar a dormir por allá por eso mañana nos vamos a tener la conferencia de prensa aquí la vamos a tener en Querétaro muy temprano porque el domingo voy a San Juan del Río y a Tocpan pero el lunes cuando volvemos a encontrar aquí si les parece es bueno el horario a las 7 de la mañana podría ser lo que más yo creo que a esta hora funciona mejor muchísimas gracias gracias